Esto es selva amigos, es selva. ¿Has usado la teletransportación? No, estamos en el treco. Rumbo a Aguas Calientes en Santa Teresa en Cusco, zona selva, miren ustedes. Por primera vez en nuestras vidas estamos pisando la selva. Hemos tenido por la gracia de Dios poder visitar muchos lugares de la costa de la sierra, pero por primera vez es la selva. Hemos tenido por la gracia de Dios poder visitar muchos lugares de la sierra.